Ay que linda te miras, princesita del alma Cuando vas caminando, me haces perder la calma Tus ojitos azules, parecen toluceros Cuando no los diviso, ay siento que me muero Cuando estás junto a mi lado, me hago yo mil ilusiones Ya cuando tú seas mía, gozaré mis emociones Cuando estás junto a mi lado, me hago yo mil ilusiones Ya cuando tú seas mía, gozaré mis emociones Tus ojitos azules, parecen toluceros Cuando no los diviso, ay siento que me muero Cuando estás junto a mi lado, me hago yo mil ilusiones Ya cuando tú seas mía, gozaré mis emociones Cuando estás junto a mi lado, me hago yo mil ilusiones Ya cuando tú seas mía, gozaré mis emociones Ya cuando tú seas mía, gozaré mis emociones